Saludos señoras y señores ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a EFIA Comarca Televisión. Este informativo de martes día 5 de noviembre que comenzamos como siempre con los titulares de los temas destacados. En el día de hoy la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde al anteproyecto de la obra de la pasarela cicloturista englobada dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado como saben con los fondos Next Generation. Lo que se aprueba es la redacción del proyecto y la propia obra por un valor total de 806.500 euros. Se abre el plazo de inscripción para una nueva edición de los campamentos Concilia en Vacaciones, un proyecto financiado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en el marco del programa Corresponsables, que consiste en la realización de talleres y actuaciones educativas en nuestra ciudad para facilitar la concienciación de las familias durante los periodos de vacaciones escolares. En este caso los campamentos se iniciarán en periodo navideño desde el 23 de diciembre hasta el 3 de enero. La talla del Santísimo Cristo de las Penas ha sido retirada del culto debido a que se expondrá en una muestra organizada por el Arzobispado de Sevilla con motivo de la celebración del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. La exposición, que tendrá lugar en la Fundación Cajasol, se inaugurará el próximo día 11 de noviembre. Y en los deportes hablaremos del Ecija Básquet, que derrotó por 83 a 69 al Torre Básquet a Charquía el pasado fin de semana, con lo que el equipo de Antonio Cazorla continúa líder del Grupo B de la Liga Nacional con cuatro victorias en cuatro partidos. Antes de arrancar, una pequeña nota en torno a la ayuda que se está focalizando para dirigirla a Valencia. Desde Protección Civil se nos informa de que, de momento, no se va a recoger más ropa para ayudar a las víctimas de la dana. Esta recogida se pospondrá, por tanto, hasta nuevo aviso. Lo que sí se pide es a los que quieran ayudar es botas y ropa impermeable, sobre todo pantalones, para poder facilitar a los voluntarios la limpieza de agua y barro. Es un aviso que nos ha llegado, como decíamos, desde Protección Civil. Recordamos, no se recogerá por el momento más ropa, excepto aquella que pueda ser usada debido a sus características de impermeabilidad por los voluntarios que están en las tareas de limpieza. Ahora sí, hablamos de la Junta de Gobierno Local, que ha dado luz verde al anteproyecto de la obra de la Pasarela Cicloturista, englobada dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y financiado por los fondos Next Generation. Lo que se aprueba es la redacción del proyecto y la propia obra por un valor superior a los 806.000 euros, a los que habría que sumar la adquisición de una pequeña parcela rural para albergar la propia pasarela, con valor de alrededor de 3.600 euros. El delegado de Urbanismo, Ángel Peña, ha afirmado que la intención del Gobierno Local es sacar a licitación la obra, próximamente con la idea de que se comienza a construir a principios de 2025, con un plazo de ejecución total de ocho meses. Hoy hemos traído a esta Junta de Gobierno lo que es la aprobación del anteproyecto de la Pasarela Cicloturista. Es un proyecto que se engloba dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y que viene financiado de los fondos europeos, los conocidos Next Generation, y canalizado a través del Estado del Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia, el PRTR, como nosotros conocemos. Esta pasarela, concretamente, como bien comenta el delegado de Medio Ambiente, tiene un presupuesto de 806.539 euros con 63 céntimos y tenemos consignado una partida total para dicho proyecto de 810.000 euros. La diferencia, que son algo más de 3.600 euros, conlleva la adquisición de una pequeña parcela rural donde se va a implantar la propia pasarela. Y para que todos nos entiendan, estamos hablando al final del camino del merendero. Bueno, dicho proyecto, como digo, lo aprobamos hoy ante la Junta de Gobierno, de manera unánime, por todos los grupos que han venido a la Junta de Gobierno, y el objetivo que tenemos ahora es sacarlo a licitación y tener adjudicada lo que es el proyecto y la obra, propiamente dicho, de aquí a final de año, con objeto de, primero, de 2025, iniciar las obras en un plazo estimado de duración, según el pliego de prescripciones técnicas y el propio proyecto, de en torno a ocho meses. La pasarela contribuirá a mejorar la accesibilidad de la zona, salvando la carretera que une Ecija con el Villar a distinto nivel, favoreciendo así la seguridad de viandantes y ciclistas, y creando un nuevo itinerario turístico saludable para ecijanos y foráneos. Una pasarela en la misma línea que la existente ya, sobre la carretera hacia Palma del Río. Les informamos hoy también que se abre el plazo de inscripción para una nueva edición de los campamentos Concilia en Vacaciones, un proyecto financiado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, en el marco del programa Corresponsables, que consiste en la realización de talleres y actuaciones educativas en nuestra ciudad para facilitar la concienciación de las familias durante los periodos de vacaciones escolares. En este caso, los campamentos se iniciarán en periodo navideño, desde el 23 de diciembre hasta el día 3 de enero. Como decimos, la inscripción ya está abierta. La Delegada de Inclusión Social, Esther Ostos, ha incidido en que con estos campamentos urbanos se pretende ofrecer durante los periodos vacacionales escolares a niñas y niños de Ecija actividades alternativas que favorezcan su desarrollo e integración, el esparcimiento lúdico multidisciplinar, el fomento de actitudes cívicas y el compromiso social, así como a la par contribuir a la conciliación familiar y laboral de sus madres, padres o tutores. Estos campamentos son, como bien he dicho, la tercera fase. Los anteriores han tenido mucho éxito, han tenido mucha aceptación por parte de todas las familias, se han cumplido los criterios de baremación. Las familias, hay que decir, han sido muy respetuosas con el cumplimiento de la asistencia, también se han tenido que comunicar alguna falta, lo han hecho previamente para que se puedan beneficiar otros alumnos y así de esta manera se le ha dado cabida a muchos más alumnos. Por parte de la empresa también hemos tenido una magnífica colaboración y la verdad es que el resultado ha sido muy gratificante. Esta tercera fase empezará el día 23 de diciembre y durará hasta el día 3 de enero. Son 100 plazas, igual que en las fases anteriores, y bueno, pues con este culminamos el plan de conciliación y corresponsabilidad correspondiente a 2023. Y ya tenemos presentado el proyecto para 2024, lo que pasa es que todavía no podemos concretar, no tenemos la respuesta ya cerrada. Y bueno, pues agradecer al Centro de Información a la Mujer pues todo el trabajo que se ha llevado a cabo por parte de sus técnicas y bueno, también la aceptación que ha tenido en toda nuestra localidad. Las inscripciones se realizarán en el Registro General del Ayuntamiento. Los formularios se pueden descargar asimismo desde el tablón de anuncios municipal. El plazo de inscripción finaliza el 15 de noviembre. El plazo está abierto desde el día de ayer lunes hasta el 15 de noviembre. Los formularios están disponibles en el tablón electrónico municipal donde se pueden descargar y se pueden rellenar o bien se pueden pasar presencialmente por el Centro de Información a la Mujer y llevarse el documento en papel. Pero sí que la presentación es obligatoria a través del Registro General del Ayuntamiento, ya sea por el registro electrónico o por el registro físico que tenemos. Habría que rellenar formulario de solicitud que es un único formulario por cada familia donde hay diferentes hojas según el número de hijos que se tenga. Sí que insistimos en que se rellene bien porque este verano hemos tenido algunos errores a la hora de rellenar y eso nos implica tener que después subsanar errores y se nos alarga el proceso y que se firmen los documentos en el apartado que lo pone por el tema de protección de datos. En esta ocasión no hay que marcar ningún periodo porque al ser un periodo corto de vacaciones que como bien ha dicho la delegada desde el 23 de diciembre al 3 de enero pues una única inscripción aunque los niños y niñas no puedan ir todos los días porque entendemos que a lo mejor la familia no necesita las dos semanas de continuo pero bueno, procuraremos que puedan ser atendidas todas las familias quitando solamente los días festivos que es el 25 de diciembre y el 1 de enero Luego para cualquier tipo de información, duda con respecto a rellenar los formularios a cualquier tema de funcionamiento del campamiento pues se pueden dirigir al centro de información a la mujer y nosotras pues intentamos resolverle todas las dudas que tengan Abrimos entera a política para Fuerza Ecijana que ha reivindicado hoy una serie de peticiones de los vecinos de la zona de la Rotonda de los Romeros y también de otras zonas de la ciudad Ángel García ha incidido en que estos vecinos también pagan impuestos y tienen todo el derecho a que sus calles y barrios luzcan como el centro de Ecija Queremos reivindicar algo ya que desde hace muchísimo tiempo sobre todo el mes pasado cuando hablé de la turbornada o del tornado que fue prácticamente el mismo día, la misma fecha que el año anterior fue esta ira azul tan grande que hubo NECIE que levantó incluso tejado pues nada, todavía están viendo la imagen todavía están los árboles prácticamente lo que es el camino hacia el polígono de la campilla y cualquier día va a haber un accidente a la vez que también nos piden también todas las personas que van a trabar el polígono que a ver si se puede cortar un poquito lo que son las cañas de las curvas justamente a llegar al polígono y además que se vayan reponiendo poquito a poco por todo lo que son el vallado de madera es verdad que si tú has dado un paseo por diferentes parcelas de Ecija verán allí que prácticamente todo el mundo tiene o una farola o un banco o palo de el vallado yo creo que hace un poco más de civismo lo vendría malamente para todos los Ecijanos y las Ecijanas porque además sirve para que todo el mundo vaya caminando por las tardes o por las mañanas haciendo running haciendo BBT etcétera evidentemente si queremos mantener una ciudad limpia una ciudad acogedora lo primero es somos nosotros mismos los que tenemos que plantearnos y decirnos de una bella portoa que oye que estamos en un gran pueblo en una ciudad terminaria y hay que cuidarla eso yo creo que es parte de todo aquí no hay política ninguna sino simplemente decir la realidad en la que nos encontramos y por otra parte también cuantas veces hemos dicho ya el arreglo de muchas cositas que hay aquí en la Alhambra como están viendo también las Emanes y siempre digo que vale más que mil palabras cuando se quita una luminaria pon otra y si le pone una pequeña arqueta por lo menos señalizada para que la gente no se caiga eso por otro lado también sigue prácticamente lo que es el paso de cebra confluyente con el camino del físico pues sigue igual ya estamos los tacos prácticamente sueltos cualquier día va a haber un accidente sobre todo a la bicicleta y a las motos por otro lado también nos tenemos que alegrar porque no hay que decirlo que ya por fin arreglaron las farolas aquí de la calle Duasdil que estaban los cables por fuera con desafín y la verdad pues mira nos alegramos las cosas hay que decirla como siempre hemos dicho que nosotros no regalamos las vestiduras cuando una cosa se hace bien pero lo que no se hace mal tenemos que seguir reivindicándola como por ejemplo también como están viendo hay aquí una iluminaria de muchísimo tiempo que están los árboles por encima es decir que ni se ve la iluminaria ni da luz y al revés tampoco la podan oye pues vamos a darle un arreglo siguiendo para adelante también nos piden los vecinos que han encontrado agarrapatas y purgas lo que es aquí en el parque de Plaza Chacón para cuando ya estos fangoleros como yo los llamo porque es así porque no me dejan incluso entrar a los edificios públicos pues que hay bastantes bancos que se le ponga por fin a estas personas que todas las noces se pasean por allí por la autocaravana personas mayores que se le den un par de banquitos que en 15 minutos se puede poner y no hay ningún problema que tienen problemas que el ángelillo los pone que no hay problema ninguno y además pues a veces ya una de las reivindicaciones que llevan más de dos años es que a estas mismas personas que viven en la calle en Andes Rías se les ponga la farola correspondiente que es que no pueden abrir no pueden abrir por las noches la cerradura porque es que no ven si algo tenemos que vamos simple de frente y que lo van a por delante pese aquí le pese y gobierne quien gobierne a pesar de que tenga 11 bandoleros y comparecencia esta mañana también del grupo municipal de Conizquierdo Unido Podemos para hacer referencia a la campaña de apoyo y ayuda a los damnificados por las inundaciones de Valencia y Albacete Eligio García y Mario Perea se han referido al punto de recogida de alimentos y otros elementos necesarios que el grupo municipal así como la red de solidaridad popular ponen a disposición de los ciudadanos en su sede de la calle El Carmen Nos hemos puesto a disposición de la alcaldesa como gestora para intentar aglutinar todos los esfuerzos de la ciudad de Ecija para poder colaborar y solidarizarnos haciendo efectivo el apoyo de las necesidades que están transmitiendo desde Valencia que son necesarias para volver lo antes posible a la normalidad Ante ello pues hay unos puntos donde cualquier ciudadano o ciudadana puede acudir a prestar los productos de primera necesidad que también vamos a comentar en el día de hoy que son más urgentes y entre ellos pues se encuentra la sede de calle Carmen 64 la sede de Izquierda Unida Podemos y también fundamentalmente de la asociación RCP que es una red de solidaridad popular con la que estamos colaborando que tiene conexiones también con Valencia y donde entre otras cosas pues también se va a hacer una aportación económica aparte de conectar y llevar todos los productos que ya desde ayer tarde se están recogiendo en la sede en principio vamos a estar toda esta semana recogiendo productos de primera necesidad que fundamentalmente son en materia para limpiar calles y demás y luego pues posteriormente también se está acumulando otros productos como son comida para bebé y algunas cosas más A continuación también intervino el viceportavoz Mario Perea que comenzó su intervención recordando a los exijanos que también se han visto afectados por las terribles consecuencias de La Habana Principalmente nuestras condolencias a todas esas familias que han perdido a ser inscritos en esta tragedia sabemos también que hay muchos familiares de aquí de Esija que tenían familia y que tienen familia allí en Valencia y nuestras especiales condolencias para ellos que sabemos que es un momento muy duro muy inesperado y bueno que como nadie lo esperaba pero bueno acto seguido desde nuestras organizaciones como ya hicimos en el COVID en la pandemia ponemos en el centro a las personas a ayudarles a colaborar porque tenemos claro que lo importante ahora mismo no es la confrontación sino que todos estemos ayudando y aportando lo mejor de nosotros para salvar vidas en caso de que sigan habiendo gente en situaciones delicadas y después para que vuelvan a la normalidad lo mejor posible porque como queda demostrado y ya pasó en el COVID solo el pueblo acaba salvando realmente al pueblo son aquellos que tienen más empatía con los propios damnificados por eso bueno nos hemos puesto a disposición tanto de las instituciones como de las organizaciones que están haciendo esta recogida solidaria hemos puesto también la sede a disposición de todo el mundo les hablamos hoy les hablamos hoy también del teatro municipal que acogerá dos grandes eventos de flamenco durante este mes el día 16 una gran figura como Esperanza Fernández presentará su último disco Sevilla 40.0 con el que celebra sus 40 años en la música el evento ha sido presentado en el Museo Histórico Municipal en estos días hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de Esperanza Fernández vamos a celebrar un super concierto el próximo día 16 de noviembre día internacional del flamenco donde Esperanza nos va a delitar con su último trabajo que recopila sus 40 años de trayectoria va a estar en todas las capitales de provincia durante más de un año con esta gira y ha tenido a bien el venir a nuestra ciudad la única ciudad donde se podrá disfrutar de este concierto y será aquí en ese día el próximo día 16 como os comentaba a las 9 de la noche en nuestro teatro municipal podéis encontrar las entradas tanto en gilón.com como en la propia venta de las entradas en el propio teatro es un pueblo muy flamenco estoy contenta porque el concierto se celebra el día 16 que es el día internacional del flamenco dar las gracias por supuesto a la alcaldesa y al ayuntamiento y a todas las personas que hacen posible que esto se haga en este día y bueno pues me celebró mis 40 años Sevilla 40.0 que es como se llama el disco y pues yo creo que va a ser un concierto maravilloso precioso ya en Mérida tuve un concierto fantástico la gente lo acogió increíblemente bien y espero que aquí en Esija pues va a ser exactamente igual y con sorpresas también y con sorpresas también va a haber sorpresas no lo voy a revelar todavía pero va a haber alguna que otra sorpresa y bueno comentaros que este disco pues recoge no recoge los 40 años de mi vida porque es imposible porque entonces se haría un triple o CD pero si es cierto que que dentro de este disco pues aparecen canciones que han tenido que ver con mi vida artística y artistas 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 pues como Lole y Manuel Lola Flores Alameda porque en casa se escuchaba muchísima música no solo flamenco yo soy flamenca por supuesto por los cuatro costados pero hay mucha música que ha influido en mi carrera en mi carrera artística y he querido incluirlo así que que bueno que que puedo decir de 40 de Sevilla 40.0 pues que es un disco maravilloso con dos temas también que son inéditos escritos para mí por María Carrasco que son dos temas preciosos así que espero que os animéis y que el día 16 ese teatro esté de bote en bote porque desde luego que lo vaya a disfrutar gracias a Esperanza por haber hecho el esfuerzo de estar hoy en la ciudad de Ecija para presentar su espectáculo es la segunda vez que contamos desde el equipo de gobierno con tu presencia en nuestros escenarios y como lo hiciste la última vez que abordaste el clausura nuestra noche flamenca 2023 seguramente el próximo 16 de noviembre un día tan especial para todos los flamencos porque se declara el día internacional de flamenco algo que simboliza mucho para los andaluces porque es nuestra seña de identidad pues mira que bonito celebrarlo contigo Esperanza así que yo como alcaldesa de Ecija y como responsable de mi equipo de gobierno deseo que se llene ese teatro municipal que es lo que yo espero que todos los ecijanos ecijana y todos nuestros vecinos de la comarca y quien quiera venir de todas las capitales que estén alrededor pues se acerquen a nuestro teatro municipal que disfruten de tu alma de tu arte y sobre todo de esa trayectoria que te avala son 40 años de música 40 años de entregarte a tu público por algo eres la voz del flamenco porque la verdad es que eres una seña de identidad por ti propia o sea que has hecho una carrera dentro del flamenco y mejorable y bueno pues como alcaldesa ya te digo contaremos contigo esta vez y todas las cargas faltas siempre que el presupuesto municipal nos lo permita pero la verdad es que sí que te agradecemos de verdad el esfuerzo de acercarte a la ciudad y estar aquí finalmente esperanza fernández señaló que el espectáculo que ofrecerá el día 16 tendrá un importante componente solidario sevilla 40.0 también hace una labor importante porque estamos colaborando con ándex para la investigación para los niños contra el cáncer entonces pues aparte del concierto se destina una cantidad bien sea o en la venta de entrada o en el merchandising con un disco que compren con cualquier chapita que se pone ahora a la venta en cuanto la gente entra al teatro con el merchandising como digo y entonces esa aportación es súper súper importante que yo creo que todo el mundo debería de hacer su aportación y dejar su granito de arena para que la investigación para los niños contra el cáncer pues que sea un poco más fluida eso era lo único que quería decir el espectáculo de esperanza fernández será como decimos el día 16 de este mes una semana más tarde el sábado 23 de noviembre se celebrará en el teatro municipal la final del segundo concurso de cante flamenco ciudad de Ecija que se viene celebrando desde hace semanas en las peñas flamencas de nuestra ciudad la gran final tendrá lugar la noche del sábado 23 de noviembre y una nota más la talla del santísimo cristo de las penas ha sido retirada del culto debido a que se expondrá en una exposición organizada por el arzobispado de sevilla con motivo de la celebración del segundo congreso internacional de hermandades y piedad popular la exposición tendrá lugar en la fundación cajasol y se inaugurará el próximo día 11 de noviembre la talla del santísimo cristo de las penas obra realizada en el siglo XVII atribuida al escultor granadino alonso de mena y escalante de la parroquia de nuestra señora del carmen se expondrá desde el día 11 de noviembre y hasta el día 5 de enero de 2025 en la sede de la fundación cajasol en sevilla con motivo de la celebración del segundo congreso internacional de hermandades y piedad popular que acogerá la capital hispalense entre el 4 y el 8 de diciembre la participación de esta importante talla exijana se incluye en una serie de eventos actos y exposiciones entre las que se encuentra la exposición de arte y devoción en andalucía hermandades y piedad popular según nos ha remitido en un comunicado la agrupación parroquial de las penas la organización de la exposición corresponde al archidiócesis de sevilla junto al consejo general de hermandad y cofradías de sevilla el contenido de la exposición abarcará el patrimonio escultórico pictórico y suntuario relacionado con las hermandades y grandes devociones populares de andalucía junto a la talla del santísimo cristo de las penas se expondrá otra pieza artística de écija en este caso el cuadro de la virgen de la antigua de pedro villegas que se encuentra en la parroquia de santa maría vamos ya con la información deportiva el écija básquet derrotó por 83 a 69 al torre básquet a sarquía el pasado fin de semana con lo que el equipo de Antonio Cazorla continúa líder del grupo B de liga nacional con cuatro victorias nada menos en cuatro partidos cuarto triunfo consecutivo para un equipo écija básquet que ha comenzado la temporada en plena forma el sábado derrotó al torre básquet a sarquía de torre del mar por 14 puntos de diferencia y lo hizo en un partido claramente dominado por los hombres de Antonio Cazorla sobre todo durante la primera parte con dos cuartos ganados por 23-17 el primero y 23-16 el segundo para un parcial al descanso de 46-33 trece arriba el equipo local la segunda parte resultó más igualada aunque el ecija básquet siempre tuvo bajo control la situación destacar la faceta anotadora con hasta cinco hombres con diez o más puntos lo cual es muy importante para no depender en exceso del acierto anotador de uno o dos jugadores y por supuesto la faceta defensiva ya que el rival se quedó en 69 puntos todo esto lo destacó al término del encuentro el entrenador del ecija básquet bien pues una importantísima victoria que hemos tenido contra un gran equipo un equipo que nos ha hecho poner muy difícil que nunca se han descolgado del partido es verdad que hemos tenido ventaja de 20 y nos han recuperado pero creo que nuestra labor defensiva ha estado muy bien hemos conseguido bueno al final han anotado fáciles unas cuantas de canastas también el desgaste físico pero me quedo con la anotación ofensiva que hemos tenido la tranquilidad que hemos tenido en el ataque contra zona que nos la han quitado en cuanto que hemos metido 3-4 canastas agradecer el trabajo de la plantilla porque es espectacular entrenar con 12-13 chicos como estamos entrenando no hay oportunidad para todos creo que cada día pues tenemos que ir sacando lo mejor de cada uno pero están entrenando como si jugaran 40 minutos cada uno y en fin dar las gracias al apoyo que hemos tenido hoy de la afición y esperemos que bueno que vamos 4-0 y vamos por la siguiente estos han sido los marcadores de la cuarta jornada de liguera EBG Málaga 67 Córdoba Club Baloncesto 82 Alaurín de la Torre 88 Cabra 87 Málaga Basket 74 PGA Alcalá 77 Lina Basket Club 67 Basket Genil de Puente Genil 62 Abate del Telecone Fija Basket 83 Torre Basket Axarquía 69 y Al Yusana de Lucena 76 Benal Madena 87 Descansó Club Baloncesto del Palo Así queda la clasificación Líder Abate del Telecone Fija Basket con 8 puntos en 4 partidos 7 para EBG Málaga 6 puntos para Málaga Basket Torre Basket Axarquía Alaurín de la Torre y Lina Basket Club 5 puntos para Córdoba Club Baloncesto PG Alcalá y Basket Genil de Puente Genil que va a ser por cierto el próximo rival del Ecija Basket 4 puntos para Club Baloncesto del Palo Benal Madena y Al Yusana cierra con 3 puntos Club Baloncesto Cabra Vamos ya con las temperaturas que se han registrado hoy en Ecija la máxima ha alcanzado los 23 grados la mínima se queda en los 12 para mañana la máxima sube hasta los 25 la mínima en cambio permanece en los 12 grados Llegamos al final se van a quedar con imágenes de una de las actividades del pasado fin de semana concretamente ese pasaje del terror esa casa del terror en la que se transformaba la casa de la juventud con motivo de la celebración de Halloween con estas imágenes se quedan volvemos como siempre mañana con más información pasen buena noche ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!